La 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 la... En el cielo están los peces y las estrellas en el mar Límpame bien el culo después de cagar Lo veo todo oscuro, no para de chuzar Y todo sin paraguas, no se quiere mojar En el cielo están las estrellas en el mar En el cielo los peces, las estrellas de mar En el cielo los peces, las estrellas en el mar Y ya me viene el culo después de cagar Me encuentro con la muerte, me invita a bailar Pero han cerrado los after y no puedo pasar Las drogas ya no matan, necesito currar La ST me llama al celular Dicen que no me pagan, yo los quiero matar Este sistema aprieta y no me deja respirar Se ha acabado la queta y me han cerrado el bar Me echaron del curro y tengo que ocupar Plantar, vender, cobrar Plantar, vender, cobrar Plantar, vender, cobrar Zafar de los maderos cuando bajo a pintar Limpiarme bien el culo después de cagar Lo veo todo oscuro, no para de cruzar Y todos con paraguas porque no se quieren mojar Si voy sin mascarilla me pueden multar En el cielo los peces y estrellas en el mar En el cielo los peces y estrellas en el mar La 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 Chau, chau.